y así comenzó el día 7 de nuestra aventura por ecuador salimos del hotel evita un hotel que queda una cuadra del parque principal de baños de agua santa este hotel tiene un costo de 20 dólares por persona con desayuno incluido hicimos un recorrido por el pueblo volamos el drone y realizamos unas hermosas panorámicas del lugar en el recorrido nos encontramos este restaurante donde su plato principal es el cuy asado este plato es un plato muy exótico que normalmente se come en pasto colombia y parte de ecuador bueno muchachos ahora sí comienza nuestra aventura rumbo a la cascada el bailón del diablo tomamos la ruta en 30 esta ruta es muy linda porque tiene hermosos túneles unas vistas espectaculares hacia el cañón está la red vial tunguragua antiguamente era la que se tomaba era un poco estrecha pero es muy bonita todavía se conserva les recomiendo a los amantes de las motos y de la aventura que la tomen como vía alterna esta queda paralela a la vía normal pero tiene unos hermosos paisajes al cañón en el recorrido van a encontrar una cantidad de sitios donde pueden hacer algunos deportes extremos como canopy montarse en canastas aéreas o divisar de hermosas cascadas son muchos los lugares que te vas a encontrar entre esos está este que vemos al fondo un puente colgante para los amantes a la adrenalina les recomiendo que antes de venir a baños de agua santa investiguen en internet los mejores lugares de atracciones para que vayan a la fija y puedan disfrutar de una aventura extrema nosotros por tiempo lastimosamente no pudimos disfrutar de un lugar de estos ya que nuestro objetivo principal era ir a la cascada del pailón del diablo y por fin llegamos a la cascada el pailón del diablo esta fue la recompensa después de hacer un recorrido tan largo desde medellín ecuador tiene más lugares maravillosos pero este es único en el mundo que de verdad se los recomiendo es importante que tengan presente que para ver el pailón del diablo se van a encontrar dos ingresos uno antes de pasar el puente y otro pasando el puente en esta ocasión nosotros entramos al primer ingreso que quedaba mano derecha de verdad que valió la pena porque atraviesa un puente colgante y se observa la hermosa cascada del pailón del diablo y como dato curioso les cuento que esta cascada es alimentada por el río verde por lo que anteriormente era llamada cascada río verde la cascada del pailón del diablo está ubicada a 17 kilómetros del casco urbano de baños de agua santa bueno acá les dejo esta panorámica hermosa de este lugar maravilloso y y y y y y y Bueno, aquí retomamos nuestro viaje hacia Quito. Dejamos atrás el Pailón del Diablo y tomamos la ruta E35. Dejamos atrás el Pailón del Diablo. En esta ruta se hace una parada obligada y es disfrutar de esas deliciosas cremas de sal cedo llenas de sabor. Terminamos de disfrutar esas deliciosas cremas y retomamos nuestra ruta hacia Quito. Por fin llegamos a Quito después de 200 kilómetros de recorrido. Acá estamos buscando el hotel y por fin lo encontramos. Nos quedamos en el Hotel David, un hotel demasiado cómodo a un precio razonable. Ingresamos al hotel, un hotel demasiado bonito. Es un hotel que hace parte como del casco histórico de Quito, completamente restaurado. De verdad que vale la pena el hospedaje en este hotel. Nos encontramos a dos moteros, a Valentina y a Juan, que venían de Manizales, Colombia. Y con ellos hicimos planes en la noche para ir a disfrutar de Quito. Bueno y para terminar les recomiendo este lugar maravilloso de Quito que se llama La Calle de la Ronda. En este lugar van a encontrar comida y el famoso canelazo. La Calle de la Ronda